Buenas tardes Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, y tú que eres tan romántico siempre escribiendo, ¿te gustaría escribir algo así, algo como puñales por la espalda? ¿Te imaginas? Yo la verdad es que el misterio se me da bastante mal, algún día lo intentaré, pero me cuesta mucho unir todas esas piezas y que nadie sepa el final en todo momento, la verdad. Me parece un logro hacer esto. ¿Y estás escribiendo ahora? ¿Estás trabajando en una próxima novela? Estoy escribiendo varias novelas, estoy también con guiones, un poquito de todo. Pues voy a hacerte dos preguntas, tipo juego. Cuando tú ves una película de estas, más de misterio y tal, ¿tú eres bueno descubriendo los malos? No, en absoluto. Pensé que me ibas a decir que sí. No, es que me lo paso muy bien porque no tengo ni idea de lo que va a pasar, entonces todo el rato sorprendiéndome, todo el rato, giro, giro, giro y yo no doy ni una, así que me gusta mucho. Bueno, pues ahora imagínate dentro de esta película. O sea, tú te ves en una situación en la que hay un detectivo y tienen que averiguar quién es el asesino. ¿Qué tipo de perfil serías? Uf, yo el que dice la verdad y nadie le cree y al final acaba muerto porque se creen que está diciendo sarcástico, irónico o algo y yo no, no, es que es verdad que no soy yo. Pues nada, igual. Pues muchísimas gracias, disfruta muchísimo de la película. Gracias.